En realidad lo que se está haciendo es, primero, certificar a los bomberos en incendios forestales a nivel nacional. Es decir, este grupo que está trabajando hoy acá, van a ser los primeros bomberos de la región noroeste que van a quedar certificados a nivel nacional para la lucha de incendios forestales. Que no implica la realidad que tenemos nosotros en la parte de llanura y cultivo, sino que los chicos van a estar capacitados como para ir a colaborar fuera de la provincia o eventualmente algún día fuera del país si los llegasen a necesitar. Ellos han visto en esta capacitación toda la problemática que tienen los incendios forestales a nivel nacional. Y nos estamos preparando porque se va una corriente y aparece la otra. Se presume 10 años de sequía, con lo cual potencialmente los bomberos tenemos que estar preparados para este evento. Salimos de una época de humedad donde nos trajo muchas consecuencias y nos tuvimos que preparar para eso. Y ahora nos estamos preparando con mucho más tiempo para los incendios forestales. Así que de eso se está tratando. Y bueno, como siempre, la Federación de la Provincia eligió, junto con el Ministerio, de elegir un salto como para que sea esta región la que empiece a capacitarse. Pero bueno, van a recorrer toda la provincia capacitando desde el... Empezamos en Escobar, ahora salto, después nos vamos a Trenquelauken, después Coronel Suárez y Claro Mencó. Y estamos terminando en diciembre de capacitar más o menos unos 200 hombres. Ese es el trabajo que está haciendo la capacitación a través de la Federación. Por eso la presencia del Vicepresidente de la Federación, Juan Carlos Vivene. Bueno, felicitarlos también, ¿no?, por el trabajo que están llevando a cabo en todo el país. Sí, buenos días ante todo. Y bueno, es una forma de mostrar a nivel provincial la solidaridad del bombero para cuando tenga que trabajar en algún siniestro nacional. Porque desgraciadamente la República es muy grande y ahí todos los días vemos grandes incendios. Bueno, nosotros estamos trabajando para solidarnos con los bomberos de otras provincias. Y bueno, hoy este encuentro de capacitación de los bomberos es muy importante. Por eso no me quise dejar no estar, porque es un mimo que uno le hace un poco también a los bomberos por el sacrificio. Ya podés ver el día que está haciendo. Y bueno, nada agradable. Bueno, pero eso de la mañana temprano ya le entusiasmo para venir a capacitarse. Y bueno, todo eso te llena el alma de lo que hacen los bomberos por nosotros. Y bueno, todo eso te llena el alma de lo que hacen los bomberos.